Todos bienvenidos como siempre a Radio Azul, sus puertas abiertas hoy más que nunca. Muchas gracias a Sanz Petrilo, que ha llegado con... A Néstor Hilario. Exactamente, un montón de regalos para los oyentes y para nosotros. Después vamos a ver cómo instrumentamos los juegos. Tenemos muchos, muchos, muchos mensajes. ¿Quién arranca? Arranco yo, ¿les parece? Dale. Néstor Iguenaga saluda y felicita a LU10 Radio Azul por sus 65 años. Yo tengo mensaje de texto de un oyente de todos los días. Hola chicos, buen día, bueno, feliz cumpleaños. Espero que la pasen bien, sé que la están pasando bien porque la audiencia la verdad que responde día a día como siempre. Y bueno, Radio Azul, la más potente de la provincia de Buenos Aires. Les mando un saludo, sigan así y bueno, hasta cualquier momento. Chau, chau. Muy bien, muchísimas gracias a Mauro. El ego de nuestros oyentes, la verdad que es maravilloso. Nos encanta, nos encanta. ¿Tengo un mensaje de audio, si le parece, mientras Julio se acomoda o querés ir vos Julio ya? No, 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 no. Bueno. Un avión. Hola, soy Leonardo Minisi, periodista. Quiero desearles muchas felicitaciones por estos 65 años de la radio, la comunicación con los oyentes, siempre al lado de la gente. Y eso es muy bueno en la radiofonía. Desde ya, bueno, como siempre, agradecerles y en este caso, bueno, a festejar como siempre. Un saludo muy grande para todos. Gracias, Leo Minisi. Un abrazo grande para vos también. Bueno, aquí nos dicen, feliz cumpleaños Radio Azul. Me acuerdo que mi padre me llevaba todos los sábados a la serenata de los barrios. Ah, claro. Que conducía Galichio. Soy Carlos, muchas gracias. Soy Cecilia Astigueta, soy coordinadora del programa Equidad en Salud, de la Secretaría de Extensión del Rectorado de la Universidad Nacional del Centro, de la UNICEN. Y quiero saludar y felicitar a Radio Azul por sus 65 años. Cecilia Astigueta, desde la UNICEN de Tandil. Aquí nos dicen, feliz cumpleaños, gracias por su lucha y permitir que podamos seguir disfrutando la radio. Son una masa, chicos. Gracias. Los queremos, dice este oyente al 570587. Muy feliz cumpleaños la radio, por muchos años más. Los escucho todos los días. Soy María de Villa Piazza Sur. Estamos en el diario El Tiempo también hoy, con una nota preponderante, ¿no? Página Central no la vi todavía, pero me comentaron. 18 y 19. Y tapa. Muchas gracias a la gente del diario El Tiempo. Gracias a Laura Méndez por la entrevista. Muy bien, feliz cumple, compañera de todas las mañanas, dice María Pasa Bilbaso. Le agradecemos. Bueno, muy feliz cumpleaños Radio Azul. Les desea Teresa y Celestino de Cacharí. Muchísimas gracias a todos los barrios y las localidades presentes. Eso nos pone realmente muy, muy bien. Hola, soy Federico Garrigiro. Felicitar a Radio Azul y a todas las personas que la integran por sus 65 años en el aire. Felicidades. Federico Garrigiro, gerente técnico de la cooperativa eléctrica al aire de la radio. Hola, Radio Azul. Muy feliz cumple a todo el equipo. Muy bueno todo lo que hacen. Si no fuera por ustedes, a veces no tendríamos nada. Siempre los escucho. Soy de Chillar y del campo. Besos, nos dice Norma, al 570587. Felicidades Radio Azul en su día. Sigan así. Recuerdo a Juárez, Mendiola y también Torchelli. Desde Cacharí nos saluda Osvaldo. Tenemos oyente en línea. Saludamos. Buenos días. Buen día y bueno, feliz cumpleaños para todos ustedes. Habla Petralía. Y como decimos siempre, ese esfuerzo que hicieron ustedes valió para mucho. Y en la cual hoy está la radio madre, como dice el amigo Galandrelli, está en el aire. Gracias a ustedes que se pusieron en lucha. Y hoy están en el 65 aniversario. Felicidades y por mucho más. Gracias, César, por tu mensaje también. Un abrazo grande. Vía Face nos dicen, muy feliz cumpleaños Radio Azul, Silvia Condorí. Y a ver si encuentro el otro de los mensajes porque se me están mezclando absolutamente todos. Seguimos con mensajes de texto. Buen día, muy feliz cumpleaños para el U10 Radio Azul. Y a ustedes, que son mis oídos, hoy les toca escuchar la buena programación que llevan a cabo Julio, Laura y todos los que integran el equipo, como así también a quienes en estos 65 años pasaron por esa emisora tan querida y escuchada. Y digo esto porque en edad vamos juntos a la par. Que tengan un muy feliz día. Los saluda Juan de Plaza Oviñas. Gracias, Juan, por tu mensaje. Feliz cumpleaños Radio Madre. Siempre escuchándonos, haciéndonos compañía con todos los programas que tienen. Conociendo nueva gente, haciendo intercambios. Ayudándonos a crecer como institución, porque a través de la radio llegan nuestra información a toda la comunidad. Y siempre sumando. Es nuestra gratitud y apoyamos para que nuestra radio siga siempre en pie. Saludos sinceros del Círculo Árabe de Azul. Tenemos oyente en línea ahora. Buenos días. ¿Quién está del otro lado? Hola, buenos días. Rubén Pardo está del otro lado. Hola, Rubén. ¡Feliz cumpleaños, chicos! Tócate algo, Rubén. Yo lo he escuchado cuando vivía en mi pueblito San Jorge. Tenía un año, porque yo tengo 66. Ah, mirá, se creó justito la radio. Y la primera vez que vine a Azul, va, cuando me vine a Azul, venía a tercer grado. Ajá. Y me llevaron a actuar con el acordeón a piano y el que me presentó fue de Paul. Mirá vos. No me olvido nunca más de ese recuerdo hermoso. Y también de todos los que han pasado por la radio. Y bueno, todos ustedes que son más nuevitos y sigan así, que es un espectáculo. Bueno, Rubén, gracias por tu mensaje. No, por favor, un placer. Un placer y que sigan festejando muchos más y con buena onda, así como tienen ustedes. Bueno, muchas gracias. Chao, querido, chao. Mensajes de texto al 570587. Hola, buen día. Feliz cumpleaños Radio Azul. Vivo en el campo y los escucho hace 49 años. Chau, antes de ver. Gracias por informarnos. Un abrazo grande a todos los integrantes. Felicidades, dice Ana María. Me ha tocado atender varias llamadas. A ver. De las últimas tres, Marta, Mario y Chela. Marta me contó una historia muy, pero muy importante para mí porque me contó que crió sus siete hijos al calor de Radio Azul. Claro. Tiene siete hijos y a los siete los crió escuchando la radio madre del centro de la provincia. Incluido a Arlobizón. Hola. Yo no me lo digo. Buen día. ¿Quién habla? María Eva. Se nos piantó todo. Ahí está. Un feliz cumpleaños. Yo me acuerdo todos los años porque soy de la edad de la radio. Tengo la edad de la radio. Ajá. Y cuando era soltera que salía a bailar, después los domingos íbamos al sobrón de Don Goyo en Paz del Cance. Mira. Así que la conozco en la radio y les deseo muchas felicidades y que sigan por muchos 50 y 60 y más. Claro. Le pegaban derecho, digamos. Venían de la noche. Exactamente. Hasta el otro día lo contó. Bueno, bien. Ustedes no hacían previa, hacían posterior. Hacían posterior. Antes era distinto, era. Che, ¿y por qué te pusieron María Eva? Sí, porque soy del año 52 y ahora se da cuenta porque mi papá pobre era de los peronistas, peronistas. Sin duda alguna, claro. Así que, sí. Y los escucho todas las mañanas. Son mi alegría porque estoy sola. Mientras que limpio, escucho y me entero de todo lo que pasa. Bueno, María Eva. Los felicito y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. ¿De qué barrio sos, María Eva? Del barrio Villa Suiza. Villa Suiza, bien. Gracias, presentes. No, por favor, la contraten. Cuando empecé a trabajar en la radio 2002 me tocaba turno domingo de mañana fijo. Como corresponde. Como corresponde un buen derecho de piso. Y me tocaba, además de hacer el informativo, abrir la puerta y atender las distintas audiencias. Porque había dos muy marcadas. Los que venían a ver a Don Goyo, porque Don Goyo trabajaba y alrededor de él había oyentes que habían decidido venir a verlo. Sí. Entonces se ponían sillitas acá en todo este estudio alrededor y lo estaban mirando todo el tiempo. Él trabajaba con un atril parado y teníamos los que venían a ver a Don Goyo y los que venían a la misa. Porque aquí, en el estudio mayor, venía directamente el padre y hacía la misa ahí. Instalaba un altar, se ponían las velas, todo, y se ponían un montón de sillas para muchas personas que venían a ver la misa radial en vivo. Sí, sí, 20 personas tranquilamente venían. Sí, desde muy temprano y era, bueno, ir dirigiendo los públicos. Uno venía a este estudio y el otro... Bueno, medio carabaneado y el otro más insuficiente. Exactamente. Más o menos por la pilcha te podías llegar a dar cuenta. También, por la actitud. Sí, y había mucha gente del campo que venía a verlo a Don Goyo un domingo a la mañana muy temprano. Y con instrumentos también, con instrumentos. Exactamente. Guitarra, bandoneón, y nunca faltaba el que estaba medio jugadito y se ponía... Y bailoteaba en el pasillo. O te apagaba la luz porque se apoyaba en la clásica. Sí, todo el tiempo. Estabas leyendo algo y te apagaba en el apoyo. Yo era muy chica y recién empezaba y era muy intimidante leer el panorama de las nueve con toda la gente alrededor, con público, pero bueno, nos pichuleábamos. Tenemos a Gentel Niña, buenos días. Hola. Hola, adelante. Hola. Feliz cumpleaños, le deseo de Catarín Carlos. Soy Laura. Bajame un poquitito, un poquitito a la radio. A la radio para ustedes. A ver, a ver ahora si te podemos escuchar. ¿Carlos de Cacharí? Hola, sí. ¿No está cumpliendo años usted? Sí, estoy cumpliendo años. Muy bien. Ahí ya tengo un regalo para el oyente, entonces. Un regalo para Carlos se va porque hoy cumpleaños junto con la radio. ¿Cuántos, Carlos, se puede decir? Uno más, uno más que ustedes. Ah, 66. Muy bien, muy bien. Un abrazo grande, Carlos, para usted y toda la familia. Feliz cumple. Gracias, gracias. Bueno, se compromete uno de los regalos para Carlos se va para Cacharí porque hoy estaba viendo ahí en las redes que hoy es el cumpleaños también de Carlos Mandelarán. Hola, soy Sebastián de Musa y en nombre de toda la banda quería saludar a Radio Azul por sus 65 años. Muchas felicitaciones. Continúen de esa manera. Y bueno, un abrazo grande de Pablo, Gonzalo, Andrés y yo que soy Sebastián de todos los que formamos Musa. Bueno, gracias. La gente de Musa que es la banda de Pablo Diegues. Exactamente, el rock también presenta en Radio Azul. Bien. Bien, aquí tengo... Tenemos oyente en niña primero, si les parece. Buenos días. Buen día. Hola. Hola, buen día. Buen día. Baja un poquitito la radio si podés, así te escuchamos clarito. Sí, cómo no. Porque se acopla un poco. Bueno, yo quiero decirles un muy feliz cumpleaños a todos y gracias por nombrar a mi papá. Hola, yo soy Laura Galicho. Ah, Laura, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Sí, tenemos, vos sabés que además de mencionarlo siempre a Tito, a Julio Vidal, como era su nombre artístico, tenemos un archivo del 82 con una serenata de los barrios hecha en un club donde él está haciendo la animación. Mirá vos, bueno, les deseo la mayor de las felicidades y por muchos años más. Bueno, Laura, un abrazo grande a vos y a Carlitos también que fue un hombre que estuvo en el control central de esta radio. Sí, sí, era muy chico, sí. Sí, 15 años tenía. Claro. Sí, sí. Y el recuerdo siempre para Tito y para Alberto José también, ¿no? También para el tío, sí, cómo no. Dos grandes voces del tango aquí en el aire de la radio durante décadas. ¿Y vos qué comenzaste con él? Yo comencé haciendo locución comercial con Tito Galicho los sábados a la noche. Sí, sí, yo me acuerdo. Es cierto. Bueno, un beso grande a Laura, Selena, Agustín, a todos los que conforman ese equipo. Bueno, Laura, un abrazo muy grande para vos también. Bueno, bueno, que lo pasen muy bien. Un gran abrazo. Yo era locutor comercial en el año 1990 y del hecho de piso me tocó más copado a mí. Sábado a la noche, primero la serenata de los barrios y después arrancábamos. Era alberre. No, aquí pasaba de todo. Uno iba preparando el servicio informativo y había gente, depende de la pieza que pusiera Don Goyo o si se ponían a tocar acá, algunos bailaban en el pasillo. Bailaban en el pasillo. No, sobre todo el chamamé, que parece que el chamamesero baila en cualquier lado. Es amiguero el chamamesero. Mi nombre es Pedro Bresa, en nombre del Cuba Centro Universitario Azuleño. Queremos dedicarle un muy feliz cumpleaños a Radio Azul y, bueno, esperamos seguir en contacto siempre porque es fundamental para instituciones como la nuestra que una radio como Radio Azul, tan escuchada y tan importante en la ciudad, nos ayude a difundir y a comunicar en el pueblo azuleño. Un saludo. Pepe Bresa, del Cuba en la Plata. Bueno, aquí nos dicen, hola chicos, buen día, feliz cumple, Radio Querida, y para ustedes todos los mejores deseos. Sigan así, nos dice Mario, al 570587. Por ahí estaría bueno, si querés, a vos que estás cerca de la compu, abrid el Face y fíjate que también hay muchísimos mensajes que nos van a ir quedando sin poder leer. Claro, porque son escritos, ¿no? Claro, exactamente. María Julia Carrizo también nos deja un mensaje y dice, feliz cumple, gracias por tenernos siempre informados. Hola, mi nombre es Rodolfo Fernando Pauluzzi, quiero mandar un fuerte saludo a la radio en sus 65 años, así que tanto mi nombre como representación de Azul Volley Club y de la filial de Racing Paso a Paso. Son dos instituciones que están muy apegados. Mandamos un feliz cumpleaños a esta hermosa radio que hace tantos años que nos acompaña. Gracias, Fito Pauluzzi de Azul Volley. Buen día, chicos, feliz día, que lo pasen lindo, hacen muy lindo programa, los escucho siempre. Sigan así, besos, dice Marial, 570587. Muchas gracias, saben que estamos celebrando hoy el cumpleaños de la radio número 65 a través de AM1320 Radio Azul desde Azul en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. También nos encuentran en www.leudies.com, nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo. Aquí nos dicen, feliz cumpleaños radio mayor, la voz de la gente por siempre, gracias eternamente, nos dice Juan. ¿Qué más? Feliz cumple, siempre los escucho, sigan así, besos para todos. Hola, feliz cumple a todos ustedes y sigan así, felicitaciones, nos dice Jorge de Colonia Nievas, saludos a todos. Bien. Feliz cumple, chicos, que las pasen lindo y por muchos años más, los escucho siempre, felicitaciones, nos deja Liliana al 570587. Feliz cumple Radio Azul, a veces con virtud y otra con errores, nos atienden. Gracias y que sea por muchos años más, dice Raúl desde Cacharí. Felicidades, son los mejores, nos dice este oyente al 570587. Hola, chicos, quiero felicitarlos por el cumple de la radio, de la cual me siento partícipe. Ese año, 4 de junio, fue mi llegada al país, y azul, 1952. Qué bárbaro. Nos dice este oyente que... Un inmigrante. Exactamente, y le hemos estado haciendo compañía durante toda su estadía. Tenemos oyente en línea, buenos días. Sí, buen día, Nelly, habla. Soy hermana de uno de los bendecimientos de jóvenes. Les deseo todo lo mejor, desde el que abre la radio hasta el que cierra, a todo el personal, y muchas felicidades y que nos alegan mucho la mañana. Muy bien, muchísimas gracias, Nelly. Tengo yo, justo, 65 años también con la radio. Ah, bueno, has crecido con la radio. Eso sí que es toda una vida. Toda una vida, sí, sí. Lástima que me falta la otra mitad, pero bueno, Dios sabrá por qué. Bueno, Nelly, un abrazo grande, muchas gracias. Otro para ustedes, para todos. No quiero dar nombres porque me veo vida de algunos. Para todos, todos los personales. Muchas gracias, Nelly. No, al contrario. A través de Facebook nos saluda Hugo Edgardo Olmos. Feliz cumple, abrazo grande para todos, nos dice. Marta Scalcini también, feliz cumple para él, U10 Radio Azul. Ese está arreglado, ese Marta Scalcini. Sí, 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 da. No, no la conozco, no la conozco Marta, pero le mandamos a Dios. Los de Facebook yo los abrí, pero no la leí, Agustín. Así que si los querés completar, hay varios más. Ah, muy mal hábito ese. Los vamos a completar. Yo. Hola, les habla Luciano Lafosse, soy presidente de la Unión Cívica Radical de Azul y quería saludar a los miembros de la Radio Azul, el U10 Radio Azul, en su cumpleaños número 65, destacando la labor que se realiza y el alcance y penetración que tiene todo el territorio de Azul y la zona circundante. Un saludo y muy feliz cumpleaños para la radio. Tenemos a Ayuntal en línea ahora, buenos días. Hola, buen día, Agustín. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Hola, Laura, Julito y Ayelén. Soy Héctor. Héctor Moreno. Ay, qué grande, qué grande, Julito. Vos tenés que hacer un programa de tango acá en la radio, ¿eh? Sí, bueno, en cualquier momento, como no. Hablamos del contrato y nada más. Sí, bueno, que bueno, los llamaba para desearles un feliz cumple. Siempre estoy prendido a la hermosa radio mayor, a la LU10 Radio Azul. Tengo recuerdos, bueno, infinitos, de los domingos cuando iba a ver la horqueta de los pibes, imagínate. Claro. Así que bueno, y eso de Don Goyo es cierto, porque yo era muy amigo, éramos, salíamos juntos con el hermano de Don Goyo, Oscar, de Taco, y cuando salimos, terminamos la gira de la noche, nos íbamos a las 5, a las 6 de la mañana, ahí con Don Goyo, era todo tan lindo y tan sano, porque ahora, viste, ahora no le podés abrir la puerta a cualquiera en la radio. Y a veces no, pero bueno. Claro, y en esos tiempos... A veces vienen enmascarados. Y después el último recuerdo que tengo con ustedes es el programa que hacían ustedes y que yo les pasaba los numeritos a la quinela. Claro. ¿Te acordás? Es cierto. Hace unos años. Así que bueno, Julito, y chicas, y Agustín, un abrazo inmenso, y por muchos años más, y siempre estoy prendido a la radio mayor de Azul, y la mejor felicidad del mundo, y que sigan así, porque son grandes profesionales, a veces si podás estar de acuerdo o no, es como es lo que debe ser. Como es la vida. Así es la vida, claro, Julito. Bueno, un abrazo grande y a seguir adelante. Gracias, Héctor. Un abrazo grande. Un beso. Héctor Moreno, oyente y amigo. Feliz cumple. Vine del gran Buenos Aires en los 90. No había domingo que no escuchara Salsa para el domingo. Claro. Y en la semana mentiola. Qué maestro. No se casaba con nadie, como ustedes, que son pluralistas. Sigan así. Soy José. Gracias por ser como son. Adelante. Bueno, y van llegando los integrantes del radio. Buenos días, llegó la alegría. No tiene voz porque no quiere. Seguó el pescador. Llegaron los pescadores. Llegaron los pescadores aquí como corresponde. Nos vamos a dar lugar. Tirate una línea. No les gana nadie a estos, eh. Sentate, Héctor. Sentate. Nos vamos a dar lugar. Acá, Oscar. Vení, vení. Por allá y no se hizo nada. Ahí está. Ahí le damos una... O me levanto yo, no tengo problema. No. Es una cuestión de hombres. Con esa voz que tiene no se puede levantar. A ver, la gente de Vida al Aire Libre ha llegado también a la radio. Ellos hacen punta. Madrugan los sábados los tipos, eh. Ni más ni menos. Bueno, el pescador está habituado a madrugar, ¿no? A hacer noche donde sea también. De acuerdo a la edad. Ah, de acuerdo a la edad. Cuando sos joven te levantás temprano ni dormís. Pero a medida que pasan los años buscas el día, buscas todos los momentos. Ustedes por lo menos los sábados son los más madrugadores. Toda la semana. Toda la semana. Bueno, en primer lugar, feliz cumpleaños a la radio. Gracias igualmente. En estos momentos especiales que siempre que se cumple un año más es importante. Pero a mí siempre me vienen los recuerdos de los pioneros. No los conocí, no tuve la suerte de conocerlos. Pero siempre hay que acordarse de los que iniciaron esta radio. Y hoy yo tener la suerte a través de Oscar Torcelli que me brindó los micrófonos de la pesca que me apasiona tanto. Recordar a toda la gente que ha hecho punta en la radio y que ha arrancado de los cimientos. Aquellos que seguramente estarán en el cielo escuchando. Y para los familiares que quedan, bueno, la radio es algo que tiene magia. Y esa magia traspasa y uno a veces no alcanza a ver la dimensión que tiene la radio. Así que bueno, este cumpleaños que sea uno más. Pero sobre todas las cosas que siga perdurando en el tiempo la radio. Oscar Torcelli estuvo 50 años en el control central de Radio Azul. Y conoce de qué se trata eso, ¿no? Porque vivió todas las épocas de la radio. ¿Cómo te va, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias. Y feliz cumpleaños a nuestra querida radio. Y sí, hasta el momento, como vienen haciendo el programa, andan los 53 casi años. Del 65, sí, en enero va a ser 53 años. Sí, tuve la suerte de trabajar con todos. Con todos, 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 todos los primeros que estuvieron. Los dos primeros que estuvieron fueron Manuel Cuervo y Adolfo Torcelli, mi hermano. Los dos primeros que entraron a la radio. Y después empezaron a llegar, y Pablo, todos juntos ahí. Antes que se inaugurara la radio. Y después ahí empezaron. Después llegó el padre Mirta, todos los que inauguraron Radio Azul. Bueno, con todos tuve la suerte de trabajar. Todos los locutores, los operadores viejos, Marina, Aguirre, Legarreta, Kauman, Gallino, que después llegó. Todos, todos, Nieto, que fue jefe técnico. Y los locutores de todos los grandes, como el padre Roberto de la Torre, uno de los grandes periodistas que hubo acá. llegó a ser, este, nombrado y único en Palermo, cuando Palermo era Palermo. Ah, fue acreditado. Y tuvo que dar la charla grande en Palermo en nombre de todos los periodistas del país. Lo nombraron a él. Así que te imaginas lo que era Roberto. Y aparte como persona, no, no, extraordinario. Oscar, me imagino que se trabajaba en una época no tan fácil desde lo informático. Digo, manejar los control, era todo manual, claro. Y era difícil porque vos ahora te venís dos minutos antes, prende la computadora, te prende, bajás dos cosas y te majás. En diez minutos te armás un programa de varias horas. Y ahí teníamos que ser todos con jingles de aluminio, con banditas, tenés todo listo, era el locutor, tenías que hacer la cipa que te salvara porque a veces, o por ahí se rayaban los discos. Claro. O por ahí sin querer, como usábamos corbata, con la corbata tocábamos las cosas que le pasaban. Y bueno, operaban todas esas cosas, pero era tan lindo. Y éramos casi sesenta. Oscar, vos sabés que digitalizamos archivos de la década del sesenta y del setenta y hay dos programas que están operados por vos en el setenta y dos con la locución de Celia Fernández y de Esteban Román, que es Roberto Mahumus, presentando a los del Zucchia y a Carlos Difulvio. Y la puesta al aire es tuya porque te mencionan al final de ese archivo. Una calidad única. El archivo está impecable. Tengo con la de Zucchia, tengo la grabación yo, sí. Acá también estaba, por suerte, y ha quedado realmente muy, muy bien. Hemos tenido la suerte de trabajar, bueno, ahora quedamos poco, está Julio Juárez. De Paul viene en un rato. Fito, Fito, bueno, yo le digo Fito. Y Juan José Moretti también. Bueno, también con los primeros, trabajé, bueno, pero vos sabés que momentos hermosos. Vos trabajaste en los momentos, ¿viste? Ahora no sé si es por el tiempo, porque es que no, 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 divertimos, no tanto, ¿viste? Puede ser, pero cada tanto nos mandamos alguna. La mañana nuestra son divertidos, los sábados es divertido, aparte los contactos con todos los amigos, con toda la gente, la pasamos de lindo, la verdad que gracias, y después vamos a todos lados, nos atienden bien, bueno, tratamos de que la radio esté en todos lados, en todos los concursos, porque hoy en día la pesca se ha hecho muy, muy importante en el país. Claro. Entonces tratamos de estar en todos lados, que es lo más importante que hay, y que la radio esté presente. La radio, mientras podamos, y tener gente que va a un lado, sí, andá y salí, por lo menos que esté presente en la radio, eso es lo lindo. Hay que darle vida a la radio, y es un momento muy lindo para que Radio Azul esté. Héctor, ¿vos tenías experiencia de radio o te fuiste haciendo...? Mirá, la realidad es que fui corresponsal de pesca durante muchos años, salí por radios prestigiosas, como Radio Rivadavia, era corresponsal de LT6, Radio Goya, y bueno, también por muchas radios, por Mitre, que salía en Playa, Radio Mar de Plata, 15 años, que estuve, pero una cosa es ser corresponsal, pasar el informe en dos minutos, y otra cosa es conducir un programa donde Oscar prácticamente me dice, tenés que conducir un programa. Y bueno, acá me largué y acá hice las herramientas, y decirte que bueno, hoy estoy también integrado a una federación de periodistas y dirigentes de pesca, di pesca, que son todos periodistas del país, que trabajamos para un bien común, que es defender lo que es la ecología y el medio ambiente, y tanto es así que también soy corresponsal de Wilmar Merino, de Diario Popular, que sale todos los jueves, y también ahí le mandé el chivo hace un ratito nomás, que estábamos con el cumpleaños de Radio Azul en estos 65 años, y esto es lo lindo de que ha pasado la frontera, y hoy la tecnología nos da esta posibilidad, que seguramente el cumpleaños de Radio Azul antes era muy chiquito, como un cumpleaños chico, y hoy hay un cumpleaños que lo festeja el país. Vos sabés que yo pensaba que ustedes con la tarea que hacen, lograron conformar un grupo, porque no venís solo, viste que a veces existen esos protagonismos vanos, en realidad acá hay un grupo, es un grupo de personas, y habrá una voz, dos voces, tres voces, que enriquecen muchísimo el aire también. Y que se va a mate también, colabora, porque viene con el informe de pesca también. Mirá, yo lo que te comento es que he tenido la suerte de estar en los estudios de Radio Mar del Plata, de Radio Rivadavia, pasar por muchos lugares, ¿no? Y los programas de pesca normalmente lo hace una persona, donde hoy, con una computadora adelante, tenés toda la información a vida y por haber. Bueno, nosotros somos un equipo, y este equipo lo manejamos con Sergio Rodríguez, que habla especialista en casa, en armas, después lo tenemos a Coco Roldán, que viene también, que es un pescador, y también nos da una mano. Sabe mucho de armas también. Y sabe mucho de armas, Juan Romano, bueno, ni hablar, también pescador. Pero todos los sábados un compromiso de amistad. Y cuando uno por esas circunstancias de la vida no está, o yo tengo que viajar, algún fin de semana que tengo que viajar por esas cosas, bueno, llamo de donde esté, paso el informe, pero nos cubrimos. Y cosa que pasa en otro lado, ¿viste? Te ponen música cuando falta alguien que conduce todo. Cuando yo me voy, que la hora esa que estoy solo, viene el temprano, o viene Sergio, o vienen los dos, seguro. O sea, a las seis están acá, los hemos levantado más tempranito, y vienen, pero la radio, el programa siempre va. Sin duda, claro. Siempre está ese espacio reservado. Y lo bueno que tenemos corresponsales como Alberto Tripodi de Tandil, que es una persona con muchos conocimientos, con una trayectoria muy grande en radio también, donde, bueno, él es aficionado a la pesca, tiene su casa de pesca, y también nos da una mano todos los sábados, está prendido con nosotros, pasando toda la información. Y corresponsales como Luisito Garra, que nos llama amigo de Corrientes, que es un amigo pescador de toda la vida, nos conocemos más de hace 40 años y pescamos juntos en todos los lugares que podemos. Olayo Pascuarello de Crónica. Olayo Pascuarello de Crónica también, Raúl Sánchez de Pesca Visión, bueno, la verdad. Todos, 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 todos amigos. Y ni hablar de Panorama de Pesca, que es el padrino de la fiesta del pescador deportivo que hacemos todos los años aquí en Azul. Gustavo Mel, todos los sábados, paraíso natural. Llegaron temprano, pero hay un brindis al mediodía, les digo, porque están invitados también. Te pueden quedar o te pierdas. Más que los mismos llegar con un paquetito, queríamos quedar. Los tiempos de la radio son cortos y nosotros nos logramos. No, los invitamos porque vinieron con un regalo, por eso. Sí, les traigo el regalo para entregarnos. Esto me hace acordar de un amigo que tenía, dice, si trae regalos, déjalo pasar. Claro, claro, trae regalos que vengan. Bueno, hay un presente que quiere entregarle vida al aire libre a Radio Azul en esta circunstancia. Ahí viene el fotógrafo. Sí, tenemos fotógrafos. La fiesta es completa. Es una placa que dice a LU10 Radio Azul en agradecimiento por compartir la vigésima edición, fiesta nacional de la Brótola, Villa Gesell, octubre de 2017. Claro, Oscar me había anticipado y, bueno, ambos son Oscar, ¿verdad? Sí, Héctor Oscar. Héctor Oscar los dos. Me sale el Oscar a mí. Y me había anticipado que iba a venir con este presente. Laura anda por el pasillo, no sé si llegará. ¿Dónde anda Laura? Ahora la encontramos para sacarse una foto. No estará comiendo masita, ¿no? Le están haciendo un móvil desde la frecuencia modulada donde está Mario Daher. Está Raúl Piazza de Movilero aquí en los estudios de la radio. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de estar de adentro de la radio, pero también yo debo decir que estoy los sábados y soy escucha. Yo viajo continuamente a la Ruta 3 y estoy enganchado. Bueno, el trabajo que realizan ustedes a través de Radio Azul, informando a la gente, yo en nombre de la gente de campo, mirá lo que te voy a decir, porque hablo con mucha gente de campo y escucha, no mueve el dial de AM1320. Y están informados de todo lo que pasa en la ciudad a través de lo que hacen ustedes, del trabajo, del movilero que va de un lado para otro, lluvia, viento, inundación. Ese es un trabajo que solamente se hace, no cuando se paga, sino cuando hay amor, cuando uno lo siente de adentro. Cuando hay pasión, las cosas se hacen. Y este es el agradecimiento que me hago un poco eco de todos estos amigos que tengo que escuchan Radio Azul, el agradecimiento a ustedes para que sea una caricia al corazón y sigan metiéndole para adelante, porque la radio tiene una dimensión que es desconocida. Bueno, Héctor, gracias por tus palabras también. Las de hoy y las de cada sábado junto a Oscar Torchelli. Bueno, yo quiero que te lo entrego a vos, Julio, esto. Dale, Nahuel. A ver. A ver que yo te voy a sacar un techo. No, mirá, mirá. Me pongo de pie también. Yo salgo la foto, a ver. Dame el teléfono. Ahí está, todo en vivo. Pero nos quedamos para. En vivo, sí. Sí, 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 sí. Para Torchelli, a ver. A ver, a ver, ahí va Julio entonces a recibir la placa que leímos hace unos minutos nada más. Muy bien. La foto, salieron hermosos en la foto, ¿eh? Un saludo a toda la audiencia y Chin Chin. Ah, al medio del día y Chin Chin en serio, así que están invitados. Gracias, gracias por dejarme estar un minutito y saludar a todos los amigos, a los excompañeros que están los que nos están mirando y a todos los oyentes de ahora que nos escuchan en todos los programas y los de aquella época que nos escuchaban desde Bolívar o la de toda la zona, que teníamos muchos, muchos oyentes. Así que muchísimas gracias y creo que con esto ya no molestamos más. Le decimos que... Bueno. A dúo van a ser la salida. Qué gracias, que lo mejor que hay y que sigamos así con Radio Azul en el aire. Gracias. Oscar Torcelli, más de 50 años de puesta al aire a través de su labor, de su tarea. Es una columna. Es una columna, gracias. Es una columna a la radio. Rizzuti Torcelli. Muchas gracias, ¿eh? Se van, gracias por haber venido, ¿eh? Tenemos oyentes en línea. Al mediodía vengan, ¿eh? En serio. Sí, sí, sí. Vengan comidos, digo, por las... Sí, por las dos, pero mirá, mirá cómo estamos. Bueno, hay oyente en línea. Hay oyente en línea, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Mirá, te habla Renan Seminara, presidente del Centro de la Nación. ¿Cómo te va, Renan? Buen día. Para saludarlos y felicitarlos. Y para decirles, yo los escucho todos los días, que tengo una foto en el hall ahí de Radio Azul. Sí. De 1900, creo, 58, cuando actuó el Quinteto Real. Tengo una foto con Pedro Lauren y Salgan, firmándome un autógrafo. Pero trae, Renan, uno de estos días. Te la voy a traer, después te la guardás en el... Le hacemos una copia. Bueno, listo. Quedamos así. Los felicito, ¿eh? Bueno, gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Un abrazo grande. Bueno, nos llamó Hernán. Gracias a él también, ¿eh? Hernán Seminara. Sí, sí, sí. Tenemos nuevamente, o el único. Tenemos nuevamente oyente en línea. Buenos días. Hola. Hola, buen día. ¿No está? No está. Bueno, yo voy con un mensaje de audio. Bueno. Hola, soy Rita Núñez. Quiero dejarle un muy feliz cumpleaños a la querida Radio Azul, radio madre de la ciudad, radio símbolo de comprensión y solidaridad con la gente. Radio con ética profesional, una radio que está siempre cerca de la gente. Les deseo a todo el staff de Radio Azul muchos éxitos. Que sigan, que sigan así porque hacen un trabajo profesional exquisito. Y, bueno, acompañarlos siempre como lo he hecho hasta ahora. Y, bueno, eso, muy feliz cumpleaños, querida Radio Azul, en estos 65 años, ejemplo de muchísimas cosas. Para los actuales directivos y para los actuales locutores, periodistas, operadores y los de antes, los que fueron los pioneros. Así que, bueno, muy feliz cumpleaños, Radio Azul. Muy bien, muchísimas gracias para Rita y saludos también para todos. ¿Tenemos oyente en línea? Buenos días. Hola. Hola. Buen día, Laurita. A Yelena. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Adelante. Sí, perfectamente. Buen día, no sé, Fernández, Laurita. Sí, Julio y A Yelena. Julito. El mono de Alfonso. ¿Cómo te va, Julito? ¿Cómo le va? Bien, muy contento con el cumpleaños. Quiero recordar a los primeros locutores. En este momento, Fito Di Paola, Moretti, Tawil, Sauro y tantos otros más, los más jóvenes, Mario Vitale, Julio Juárez, Mendiola, los hermanos Garichos, grandes amigos míos. Bueno, y desearles que sigan por esa senda. ¿Me escuchan bien? Sí, por supuesto, Alfonso. Y yo con mis 86 años. Ah, muy bien. Recuerdo cuando se inauguró Radio Azul y concurría a ese evento cuando venían los grandes cantores como Castillo, Olleneche, tantos otros que ahí tenían en el auditorio. Sigan por esa senda y por muchos años más. Saludos para todos. Gracias, Alfonso. Un abrazo grande. Y que sigan los éxitos. Por supuesto que sí, con trabajo. Feliz cumpleaños, Radio Azul. Gracias. Gracias. El señor Alfonso, en el aire de la radio, como oyente en el 42 56 28, está todo que arde, el pasillo, los micrófonos y el teléfono. Hola, buen día, ¿quién habla? Olga. Olga. Olga Chávez. Olga Chávez, ¿cómo te va? Bien, mi amor. Hoy muy bien. Bueno, quería darles un beso y un abrazo grande, que los amo mucho y les agradezco siempre con la deferencia que me atienden y que siguen así por muchísimos años, chicos. Bien. Muchísimas gracias. Y hoy enviar un recuerdo lindo de cuando la última, a veces me indigna cuando gente, a veces gente habla mal, pero no me importa. En la última inundación grande, con lo único que nos comunicábamos, los que estábamos rodeados de agua era con ustedes, a cada rato nos sentíamos tan acompañados, yo no me voy a olvidar nunca de eso. Un beso grande, chicos queridos. Gracias, Olga. Un abrazo grande. Bueno, la valoración que hace el oyente del trabajo que realizamos nosotros, en algunas circunstancias nuestro trabajo se torna más que nunca compañía, ¿no? Acompañamiento. Hoy temprano una oyente decía que había criado a sus siete hijos con el cobijo de la radio o algo con el calor de la radio. Bueno, me parece que era lo que sentíamos todos, ¿no? Cuando nos levantábamos a las siete de la mañana para ir a la escuela y en nuestra casa se encendía la radio y aparecían las voces azuleñas. Yo conozco mucha gente que ha venido a radicarse azul y que siempre tuvo orgullo de que su ciudad tenga una radio que ellos también pudieran mostrar en su pueblo de origen o en otras ciudades diciendo, esta es la radio de mi pueblo, ¿no? Y estas son las voces que ahí se escuchan también. Seguramente. Tenemos oyente en línea y muchísimos mensajes también. Buenos días. ¿Quién habla, Yelén? Sí. Sí, buen día. Habla Lidia Rodríguez, la mamá de Katy. Hola, Lidia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada felicitarlos por el nuevo año y, bueno, desde chica, bueno, a mí siempre me siguió Radio Azul, mi papá era muy, muy oyente de Radio Azul, así que desde chiquita estuve con él. Y justamente hablando de mi papá, justamente en Seminar hablaba de una foto que tenía con el Quinteto Real. Yo creo que en la radio, no sé, pero no digo la mitad, pero casi la mitad de las fotos que puede haber, las puede haber sacado mi papá. Seguro, sí. Mi papá era el fotógrafo, era muy amigo, bueno, de los Galichos, éramos vecinos también, de Alberto José, de Tito. Y, bueno, Pericé, incluso venía después del programa, Pericé, venían acá a casa a hacer las peñas porque también mi papá tocaba el bandoneón y, bueno, y se hacían peñas después de acá. Así que fue inolvidable muchas veces tener a gente de la radio también acá en casa. ¿Habrá quedado algo de ese archivo? ¿Sabés dónde está? Mirá, vos sabés que yo tengo mis hermanos que son especialistas en guardar fotos. Ah, bueno. Así que mi hermano es el piojo, bueno, yo le voy a decir a mi hermano y a mi hermana si tienen fotos que después... Sí. Porque los fronterizos, los chalchaleros, Estela Raval, Palito Ortega, bueno, todo, todo papá sacaba fotos. Así que todo eso seguramente lo tienen archivado mis hermanos. Bien, Lidia, bueno, cualquier cosita, nosotras estamos en contacto, ¿me avisas? Bueno, sí. Nos acercamos. Yo hablo con mis hermanos, si tienen algo, si tienen seguramente, yo después les voy a hacer alcanzar a ustedes para que tengan ese recuerdo. Pero ya les digo, mi papá era muy adicto, digamos, a Radio Azul y a todos los artistas les sacó fotos siempre. Bien. Porque a mi hermana le gustaban los fronterizos, a mi hermano los chalchaleros, mi hermano más chico, bueno, a Elsa Algan, a todos los que han venido, hasta Julio Sosa me parece que también había fotos. Bueno, Lidia, te agradecemos mucho. Así que les deseo todo lo mejor y sigan así. Un buen buen. Gracias, Elena, a todos los chicos, a Laurita también y a todos los que participan en la radio. Y chin, 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 chin. Yo no voy a estar, pero brindo por ustedes también al mediodía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pequeña, pequeña tanda para organizarnos. Muchas gracias a todas las visitas que tenemos aquí. Y tengo una foto increíble de un oyente. Ahora les cuento. Gracias. Gracias.